Hola, muy buenos días. Hola, Fernando Palma. Aquí les dejo mi comentario del mercado. Hoy en la noticia más importante, 13 de julio del 2021, ha sido la publicación de datos de inflación en los Estados Unidos. Hemos tenido una inflación que ha sorprendido cada mes al alza y no es la excepción. También la inflación que se está publicando ahora en julio para el mes de junio. La inflación mensual vino, la inflación total vino 0.9% en términos mes contra mes. El subyacente vino en la misma marca, dando una inflación anualizada de 5.4%. Esta es la inflación de los últimos 12 meses. La inflación subyacente también tuvo una elevación desde niveles previos en 3.8% a niveles actuales 4.5%. El mercado está esperando una inflación anualizada de 4.9% y que venga en 5.4% inicialmente trajo una subida de las tasas, una fortaleza del dólar y unas pérdidas iniciales en la renta variable americana. De hecho, el movimiento en la curva de tesoros americanos fue un aplanamiento. La tasa de 2 años subió 3 básicos, la tasa de 10 años subió 1 básico y la tasa de 30 años inclusive logró ganar una caída de 1 básico, lo cual es positivo en términos de precio. Este es un aplanamiento ejecutado perfectamente. Luego, cuando ya vimos que parte de los componentes seguían siendo los mismos, componentes de inflación que están relacionados con la reapertura, hubo una estabilización en el mercado hasta que hubo una subasta de tesoros a mediados de la mañana con 24 billones de emisiones por parte del tesoro americano para el tramo de 30 años, salió por arriba de lo que estaba negociando la tasa en ese mercado, estaba negociando casi 2,5 básicos por arriba de lo que estuvo negociando. Eso hizo que rápidamente las curvas, tramo del 10, tramo del 30, empezaran a subir. Entonces, la inflación finalmente es un acertijo para los que estamos viendo el mercado. El S&P llegó a niveles máximos en la sesión previa, 4.384 puntos del índice. El RCI cerca a los niveles de 70, que significan sobrecompras, 69.3, lo que daba una ganancia en lo que va del año 16.7%. El mercado quiere buscar una excusa para alguna corrección. La inflación siempre es una preocupación para los mercados. La inflación puede animar a que la FED suba tasas antes de lo previsto. La inflación también puede presionar una elevación de los salarios, que no estamos viendo todavía, y también una elevación de los precios de los insumos, que al final significan en menores márgenes para las empresas. Y efectivamente, la subida de la tasa americana podría también tener efecto de segunda vuelta sobre los denominados growth stocks, que hoy día les sigue yendo, les había ido bastante bien, hasta que hubo la subasta de los tesoros. Las tasas del tesoro americano estuvieron en una caída muy fuerte en las últimas semanas, llegaron a estar en un nivel, la tasa de 10 años, iba a estar en un nivel de 1.24, venía de haber estado unos 77.32. El 30 de marzo último, enero, febrero, marzo, fue un sell-off muy importante de la curva de tesoros. Luego hemos visto solamente un rally de la curva y de los bonos. Entonces, lo que estamos viendo en este momento todavía son turbulencias en esa salida de la reapertura de las economías. Los datos firmes han perdido un poco de momentum, la inflación sigue muy fuerte, la FED sigue comentando la narrativa de que esta inflación es transitoria, el mercado tiene una excusa para una corrección, todo podría estar significando también una vuelta de compra de dólar. Y de hecho, en la región estamos viendo que también hay ese sejo, a comprar dólares en caída, y luego voy a hablar un poquito del tipo de cambio. Bueno, respecto a la parte política local, podremos ir comentando un poco que se está en este momento, estuvo algo entrampado el calendario que se tenía el jurado nacional de elecciones, que había mencionado que hasta antes del 15 iba a nombrar al ganador de las elecciones presidenciales, que sería otro que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, y sin embargo han habido unos impases que probablemente lleven a la proclamación al fin de semana. Y hablando de un eventual gobierno de Perú Libre, está en los medios la especulación sobre algunos potenciales ministros de un eventual gabinete de Perú Libre. Economía podría ir bajo la dirección de Pedro Frank, que fue antes presidente de FONCOIS en el gobierno de Alejandro Toledo, gerente general de salud en el gobierno de Ollantumala, en salud podría estar Hernando Ceballos, parlamentario 2016-2021 por Frente Amplio, en educación Juan Cadillo, que es un profesor que ha tenido premios por el sector privado y también ha sido reconocido internacionalmente. El Ministerio de Relaciones Exteriores sería Manuel Rodríguez Cuadros, que ha sido ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Alejandro Toledo, embajador del gobierno aprista, el segundo término en Bolivia, y representante ante la UNESCO del gobierno de Iván Tomala. Y hay la duda de quién sería el presidente del Consejo de Ministros, parece que no podría ser, habría muchas críticas de que sea la candidata del partido Juntos por el Perú, Verónica Mendoza. En ese caso, los ojos están yendo hacia la vicepresidenta Gina Boloarte, que en este momento es la encargada del proceso de transferencia de Perú Libre. Entonces, es importante estos siguientes eventos, probablemente sea la elección de los principales nombres del gabinete, sea un evento importante. Otro evento importante va a ser si efectivamente Julio Velarde acepta la silla del Banco Central, y también va a ser importante la elección de la mesa directiva. La mesa directiva será clave para poner en agendas cualquier potencial reforma del artículo 206 de la Constitución que al momento no permite el llamamiento de una asamblea constituyente para la redacción de una nueva constitución. Y eso es por este lado. Las monedas empezaron en la región algo más negativo. Luego, la posición de la banca está alrededor de 45 millones, entre 45 y 20 millones, datos adelantados. Estamos viendo que todavía hay instrumentos monetarios que están venciendo en el mercado y el Banco Central sigue participando activamente. Pero la incertidumbre política todavía está gravitando en la compra de dólar. Cada caída de compra, cada caída del dólar es una oportunidad de compra todavía. Y la región está volviendo a empezar a comprar dólar por estos temores que podría venir un episodio de risk-off porque la renta variable está en máximos. Si la tasa del tesoro americano vuelve a subir por la inflación, puede también generar algo de comportamiento defensivo en esta parte de la región. Y eso significa compra de dólares. Eso es todo por mi lado. Que les vaya muy bien. Un saludo.